Hola gente, bienvenidos a Starry Flowers, hecho por Nom Nom Nami Para que no se acuerde o no sepa quien era Nom Nom Nami Creadora de otros libros Nobel Una de las cuales tiene que ver mucho con dulces Que justamente tiene que ver mucho con esta historia, así que bien Eso por un lado Por cierto, a mi me gusta en español Porque tiene traducción en español en el propio Chío Donde está el para descargarlo Está en el que son del vídeo para descargarlo Otra historia también de una tierra donde hay lobos Donde hay conejos, donde hay zorros, nivios Que está muy bonita Está todo en el canal, así que si lo buscan lo van a encontrar Igual posiblemente dejen la lista de producción al final del vídeo Así que bueno Según por donde vi, esto tiene que ver bastante más con el tema de la visual novel de los dulces Que hay magos que se desencargan de crear caramelos y cosas por el estilo Bastante adorable Bonito todo, así que bueno Periwinkle Lino nombre He visto cosas He visto cosas y no lo sé Periwinkle me suena a... Que es un venti de la vida Hola, te doy la bienvenida a la dulce historia romántica Mi primer amor Solo algo, solo algo antes de empezar Puedo otorgarte el poder de elegir mis acciones en varios puntos de la historia Elige el agujero Estoy siendo muy amable al ofrecer algo así, ¿sabes? Si lo gustas será mejor que me hagas ver lo más adorable posible Por otra parte ¿Por qué cuernos tengo el pelo negro? Y ojo ¿De qué con nosotros? No Esta pequeña función no tiene ningún efecto en la historia Es solo para tu entrenamiento si lo deseas ¿Deseas habilitar la función de vestir? De una Entonces sin más preámbulos Prepáremonos para mi primera cita con Pastil Pastil era el... No sé qué día para ese lado Pastil era... Trabaja para una... Para una chica que... Que maneja una dulcería De las más populares ahí Que se supone que... Hace dulces manejando la ciencia más que la magia Pero énicamente Pastil es su ayudante y es mago Cargar favorito Cintas claros, arestos oscuros, cintas blancas ¡Ay, lo veo que va a quedar divino! Corona de flores Corona real Orejas de... ¡Oh! ¡Uf! A ver Bueno, también También lo veo un poco jodido con el tema de... Con el tema de lo que está llevando ¡Oh! Alas de... ¡Oh! La vidita del bosque voy a hacer Con la de gato ¡Uf! El plus Bonitos corazones Alas de ángel Alas de demonio ¡Uf! ¿Puedo ser un ángel? ¿Puedo ser tu peor pesadilla? Alas de ángel Diadema de conejo Orejas de gato Vamos a ser la reina Y corazoncitos Así está bien Capítulo 1 Primera cita Según leí creo que dura unas dos horitas Así que está bien Está para poder cargarlo gratuitamente Pero si querés Con cinco dólares Te... Te viene no solo el juego Sino que también Todo el libro de arte Que tiene un montón de las imágenes Los sprites Un poco de... De lore Y los temas que vamos hablando No, no, no A mí sí que está muy completo Yo ya he llevado... Me he llevado... He comprado varios De los juegos estos de... De Trit, Mochi y Moxi El de la loba y la coneja Están súper completos Hoy conocí un chico En la tienda de dulces En cuanto lo vi Supe que no podía irme Sin coqueter un poco ¡Míralo! Estaba tan encaradamente nervioso Vean, lo sabía Lo cual por supuesto Solo lo hacía mucho más lindo Cuando le dije que nos reuniéramos Ah no, nervioso El nervioso Cuando le dije que nos reunimos aquí Solo pude sentir una respuesta Tan lindo Ah, el tipo de persona que más me gusta Que sea lindo Porque como todos sabemos Según Omori No seas feo Ah, ahí está Lo voy a elegir El traje más de puto Que se me ocurrió Espero no haberte hecho esperar demasiado No me acuerdo si esta voz Le puse a Pastil Pero le va igual Pastil, mírate Lo hice antes de venir Y yo que pensaba Que ya te veías bien En este uniforme Mi corazón no estaba preparado Lo siento, es demasiado Puedo cambiarme ¿Qué? Estaba, ¿estaba, vean? Ni siquiera comenzó a ver Todo lo que... ¡Oh, Dios mío! El Periwinkle este Bueno, lo que digo Si no me equivoco Me parece que Periwinkle Tanto Pastil ya sé que es hombre Pero Periwinkle me parece Que también era hombre Me parece Me parece si no me equivoco O sea, lo sé muy por arriba En este caso Ya bajo la capa Si no hay desperdicio Que a veces te cambias Tampoco Deja que te la quite Que claro Olvídalo entonces Además Será un placer de vestir ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Periwinkle, por Dios! Me cae bien Periwinkle ¡Oh! Quítame la ropa Y llámame Marta Bueno, vamos a cenar Bien, te sigo De repente no me lo esperaba Parece ser el tipo de persona Que tiene un estilo más modesto Yo se lo quitaré en nalgadas Medias largas Con una minifalda O ver un vestido Eso lo dice brevemente ¡Qué sorpresa esconderá eso! Tengo muchas ganas De ver más esta noche Corazón Menor que tres Este es el tipo de Este es el tipo de pareja De pareja que da juego El que uno se le va muy fuerte Y el otro que es muy nervioso Este es el que da juego Este puede sacar juguito de acá ¡Oh, no, juguito, no! Recién caigo Recién que elegí Una de mis opciones habituales Un lugar calmado y cómodo Para una velada Para diversas citas Necesitamos diversos lugares en mente El ambiente de esta noche Es encuentro romántico En el hotel será Noche de sexo desfrenado Noche del cuarto rojo Es un poco lujoso Pensé que era así lo curioso Lujoso Pero no de paseado Es lo suficiente para que esta noche Se siente especial Pastéis Ah, mira que bien hecho está En vez de que sea así Está bien hecho esto O sea En vez de que sea el tipo Típico spray Parado en la pantalla Está como detrás de la mesa Pastéis se siente dentro de la cabina Siguiendo a Periwinkle Que capaz es solamente un efecto De que es el mismo spray Pero cortado Pero que da el peor Perfectamente Con este Con esto guardo, ¿no? ¿No se da alguna historia? Historia Esto lo dicen, ¿no? Sí Qué bonito se ve todo O sea Con espacio será Antes de hacer esto Guarda acá Con una mano sujeta su capa Y la otra aparta Anciosamente su flequillo ¿Es tu primera vez? Tranquilo No dolerá No mucho Luego te gustará No sé con qué botón ¿Eh? No sé con qué botón Ah, con click central Con la rueda del mouse Quitás el Apretando la rueda del mouse Quitás el fondo ¿Qué hicimos? Todos son los hermosos fondos Es buenísimo ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pensabas? Que estaba preguntando No, nada Ahí acariciando la cara Tranquilo Yo seré tu primera vez ¿Eh? En esta cena Oh Y en la cama ¿Qué? Nunca había estado aquí antes Parece elegante Me gusta mucho el ambiente La comida tampoco está mal Ahora quiero el postre Ahora dejemos algunas formalidades de lado ¿Está bien? Cuando te mide Está bien primero que nada Tus pronombres ¿Qué? ¿Tu nickname? Oh Solo Él ¿Qué hay de ti? Igualmente Aunque no me importa Necesitamente ser llamado Por otros En mi Twitter Pongo Pongo Him He Him Especialmente Teniendo en cuenta Mi presentación Comprensible Segundo Expectativas Considerando que ser Claro es un aspecto Fundamental Para garantizar Ambos disfrutemos al máximo ¿Qué te gusta? ¿Por qué agujero? Esto está yendo muy rápido Tranquilo Yo hago que dure Verás Hago este tipo de cosas seguido Por lo tanto Hay un par de reglas fáciles Que establezco Primero que nada Nada del puño en el ano Se escucha de fondo Oh Claro De hecho Me alegra que lo menciones Me gusta vestirme de animal De repente Ah Furro ¿Eh? Es lo mínimo De mis preocupaciones ¿Eh? No estoy buscando nada Más serio De hecho Prefiero cuando Cuando salgo de una sola noche Uh Míralo No te tenía por eso Te tenía por ahí No te tenía por eso Bastil Lo tenía por alguien más No de diversión nocturna Lo teníamos por un Alguien más serio En plan de Quiero salir con alguien Y tener una familia No sé Algo Si Ya sabes Terminamos queriendo Hacer esto de nuevo En otra ocasión Ah Hay bastante problema Que quiera eso En este caso Por supuesto Yo también estoy abierto A esa posibilidad Siempre hay más lugares Que explorarnos Tenías alguna otra regla Básica Lo siento No quería interrumpirte ¿Estás nervioso? Sí Puedes pedir Que pares Si alguna vez te sientes Demasiado abrumado Esa es otra regla Bueno Veamos ¿Qué color elegimos Para decir que paremos? Yo creo que la palabra Yo creo que la palabra Sea dale más papi ¿Seguro? Exacto No prometo No prometo Que funcione A mí Me gusta Sentirme abrumado Hasta cierto punto Písame la cara Lo sabía Lo había asumido Pero habíte admitido Directamente Ah Bastil Le pega bien Los corazoncitos Que le puse Bien hecho En ese caso Haré mi fuerza Para abrumar De dulzura Va a ser una noche Intensita Sí Se estaba convirtiendo Una noche maravillosa El camarero vino A tomar nuestra orden De repente Empieza una escena Sexo hardcore Ahí en plan Pero Con poses Y palmas En la cara En la cara No Cosa por el estilo Y super Y una cunyar Y yo Oh dios mío Y tendré que censurar La pantalla entera Algo que nunca he visto Con los trapitos Vino a tomar nuestra orden Yo fui primero Para darle a mi dulcecita La oportunidad De tranquilizarse Ya habiendo pedido Nuestra comida Paz y finalmente Dejó caer su capa Para revelar No te veía No te veía Con No te veía Con ese estilo Amigo Ella se llama Reina de la noche Yo soy la reina Tú A ti te haré Mi plebella Vaya Así que Es un bonito vestido Después de todo Y pensaba Que estaba guardando La surprise Después de la cena Lo siento Empezaba a sentirme Incómodo Con la capa extra Tranquilo Yo me siento Cómodo Con la ropa Todo el tiempo No te disculpes Mi único lamento No podés quitártela Yo mismo Joder Periwinkle Me está encantando Periwinkle Guardas las últimas Capas para mí Qué valiente Hijo de puta Que es Cove Qué te puto Periwinkle De mierda Eso es todo Lo que importa Entonces Me estoy divirtiendo Como nunca Y por lo que Se ve Pastil También Ah Vivo para molestar A brujos lindos Qué suerte Haberme encontrado Con el más dulce Hoy Nuestra comida Llega antes De que Pastil Pueda recuperarse Ni siquiera Puede mirar Al camarero A los ojos Qué adorable Bueno Yo por si acaso Para joder a Pastil Pedí banana con chocolate Así que a comer En plan Oh dios No No debo excederme Antes de terminar Nuestra comida Y devuelve ahí Y la mesa Se escucha Y Ignora Se vuelve en la mesa Ahora mucho tiempo Para el logo Del postre Júdico Periwinkle Pastil Algunos bocados A su comida Antes de hablar Entonces Periwinkle ¿A qué te dedicas? Además de molestarte Hasta que apenas Puedas hablar Sí Además de eso Mi profesión Entonces Supongo que puedo Decírtelo Y matar magos Después de seducirlos ¿Qué? Soy un aromago Me especializo en crear Aromas agradables Ah Aromago O sea Aroma y mago Está bien hecho Me especializo en crear Aromas agradables Periwinkle Saca su oliguita De su manga Y da un golpecito A la vela de la mesa En un pequeño estallito La atmósfera Cambia alrededor de la pareja Se llama Feromonas Oh dios El aroma original De la vela Es rápidamente olvidado Y olvidado Al reemplazarse Por un nuevo Y más acogedor Oh es lindo ¿Qué olores? No soy bueno Distinguiendo este tipo de cosas Vainilla Pensé que sería bueno Pensé que se viría bien Contigo Aunque Empiezo a pensar Que el aroma Más lucurioso Puede haber sido Más adecuado ¿Qué significa eso? Solo que no has hecho Nada más que superar Mis expectativas No estoy haciendo nada Pastiz se esconde Dentro de su vaso de agua Jodido lo veo Abrumado por la vergüenza Una vez más Dije que sería Un poco más suave Y podemos ver con él ¿No? Ay Es que es tan irresistible En fin En botella Y aroma Aromas como este Es un trabajo Bastante lucrativo Una vez que ganan Cierta reputación Oh Suena gratificante ¿Qué es de ti Pastiz? ¿Qué tipo de magia Te especializas? Oh Yo he estado viviendo Principalmente sin magia Hasta hace poco Sin magia No me lo puedo imaginar No es tan malo Quiero decir Los humanos lo hacen Así que ¿Por qué no? Supongo que es verdad Vivo muy directamente Vivo muy directamente Vivo muy directamente En la mía Por lo que me encontraría Un gran apieto Si no pudiera usarla No es que me importe Estar atado de vez en cuando Ya sabes Oh ¿Cómo puedes seguir ¿Cómo sigues haciendo eso? Cada vez que pienso Que estamos hablando De algo inocente Ah Simplemente no puedo evitarlo ¿Verdad? Caíste en mis redes Putin Elección de verdad De palabras Dulzura ¿Quieres que me contenga Un poco más? No, no Está bien Solo quedé ¿Quedaste cómo? ¿Quedé? ¿Cómo mierda quedaste? No En plan Quieres que me contenga La peor parte es que Si me contengo Tendré que soltarlo Todo al final Seguimos hablando De aromas ¿Verdad? Exacto Algo impresionado Terminamos nuestra comida Y decimos Compartir un trozo De tarta de queso Con fresas de postre Ah mira El postre Un poquito majo El cheesecake También el de mi padre Creo Pastil dejó Intencionalmente La mayor parte De fresas para mí Yo pondré la crema Me pregunto ¿Es que no le gustan? ¿O solo es tan amable? En todo caso Está rápidamente Está rápidamente Se ha convertido En mi cita favorita En los últimos meses Dios ¿Meses? Yo pensé que iría a hablar De mi vida Algo vestido No, no, meses Con cuánta gente ha salido No tiene nada malo Sino en plan Me sorprende ¿Cuándo vamos a hacer Ese tipo de preguntas? Mi mejor amiga Es alquimista Por lo que Eso Era alquimista Yo decía científica Por lo que Recientemente He ido en pequeñas aventuras Para ayudarla Consigue ingredientes Para su trabajo Eso sí Es algo interesante Fuera de eso Honestamente No salgo mucho Siempre estoy muy ocupado Encargándome de la tienda Tan aplicado Eso es menor que tres ¿Eso significa que es tu primera noche Fuera de mucho tiempo? Sí, supongo que lo es Qué bien, carne fresca Me honra que estuvieras dispuesto A compartirla conmigo Entonces Sí, creo que nunca He probado este lugar Si no me hubieras traído Tranquilo Probarás muchas cosas nuevas ¿Eh? Así que Ha salido la pena Hasta ahora Gracias, Periwinkle Desde hace rota La mesa está despejada Y aún así Nuestra conversación Continúa durante la noche Este lugar Nunca está muy lleno Lo cual siempre Me da libertad De quedarme sin miedo De estar ocupando Un espacio De las mesas Muy necesario Mientras más larga La cita Más satisfactoria Es el final Eso es algo Por lo que vivo Wow Qué buena frase Irse directamente al clímax Se vuelve inevitablemente aburrido Después de un tiempo Quiero disfrutar la noche Al máximo Esta mierda Se saca de contexto Instantáneo La 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 Y hablando de clímax Eh Paz de pastil ¿Ves a la bruja A la mesa de ahí? ¿Ahí? Está vestido como de bruja Este Estoy haciendo cosplay No seas tan obvio De sombrero alto ¿Ves? Supongo que Esta de acá La morenita Sí, lo veo Traje aquí hace unas semanas Supongo que estuve de acuerdo Con que era un buen lugar Para una cita ¿Saliste con ella o no? ¿Saliste con ella o cómo? No digas que no es tan fuerte No digas que no es tan fuerte Solo mantén la cabeza baja Estoy seguro que no se dará cuenta Eso Baja Baja la cabeza Ahora sí Bésalo ¿De qué? Acá de mirar hacia acá Oh Salve a la mía Peri ¿Ya un apodo? Estamos avanzando tan rápido Tú lees que he estado llamándome dulzura toda la noche Bueno, lo eres, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de que compartas nombre con un dulce? No, no es mi culpa En fin ¿Crees que esos dos hacen una buena pareja? ¿Cómo voy a saber? Imagina el tipo de persona con la que yo tendría una cita Y emparejala con el otro ¿Y qué tipo de persona es esa? ¿Tú, por ejemplo? No puede Puede que no estén tan bien juntos Pastil será el culo mejor Oh, ¿se supone que ofenderme por eso? No, solo es un chico Solo era un Solo ese chico era algo molesto Eres demasiado, Pastil Finalmente salimos al restaurante esa noche Ya se había hecho bastante tarde ¿Cuándo fue el último día que me quedé hasta el cierre? Nunca hubo un silencio incómodo entre nosotros Solo entre pausas avergonzadas de Pastil Evidentes intentos de alejar su mente del libertinaje De la sana diversión Cuando regresamos al aire nocturno Por cierto, antes de que alguien se quede como llore Lo estoy haciendo de broma Lo estoy haciendo de broma, sí Es el plan para hoy Literalmente Pastil creo que es más zarpado de lo que yo puedo intentar Bromear con él Cuando regresamos al aire nocturno Es el primero en volver a hablar Podríamos al menos haberme dejado cubrir la propina Tontería, yo soy el que te invitó a salir esta noche No tienes que cubrir ningún gasto Lindo detalle de su parte, por cierto De hecho, preferiría que no cubrieras Después de todo, yo te voy a cubrir a ti ¿Qué? De acuerdo, lo vi venir esta vez No tienes que decirlo Muy fácil, ¿eh? Pero en serio, suena pena esconder un atón tan lindo en el mundo No tengo la confianza Me recuerda a mi juventud Ah, cuántos kilos y kilos de plátano, ¿eh? Lograrás dulzura Algún día podrás dejar de lado cualquier sentimiento de insuficiencia Y llevarás todo tipo de atondas atrevidos con orgullo Tengo este plug, por cierto Y tengo este vibrador Lo llevarás un buen rato Mientras yo juego con el botón No, no, eso es cuestión de atractiva ni nada Es solo Si el Kiki conozco me viera en esto, moriría Así es como es, ¿eh? Este brujo está mostrándome a un lado más íntimo de sí mismo Caminamos junto bajo las luces de la gacha Hasta llegar a otro punto de encuentro original ¿Quieres que te acompañe a casa? No, está bien No era una pregunta ¿Quieres que te acompañe a casa? Si me lo vives así Entonces, si no te importa Mi casa está justo al final de la calle Quizás te gustaría acompañarme Buah, ya hiciste, bastante Ya hiciste Toca de diversión Sí, es decir Sí, es decir No quisiera que tuvieras que caminar solo en la oscuridad Tranquilo Me gusta, me gusta que me veas Todo un caballero Buah, ya tengo portada Qué bonito Periwinkle se eliza evidentemente su humano Ahora resulta que sea una chica periwinkle Y yo diré Lo llevo complicado Pero me parece que Periwinkle es su hombre Me parece Se eliza habitualmente su humano Sobre y debajo de la cama de Pastil Enlazando sus brazos a medida que avanza Míralo Caminando en un cómodo silencio Dirigiéndose a la casa de Periwinkle Bueno, aquí estamos Tuve una velada encantadora Gracias por acompañarme a cenar esta noche También me divertí Gracias por invitarme a salir Pastil parece inquietarse Como si tuviera algo que preguntar Pero no encuentro las palabras Pastil Periwinkle da un paso Da un paso más cerca Sí Buah Se inclina teniéndose entre cualquier tipo de reacción Qué comida de boca Qué buena Solo para que los labios de Pastil avanzaran torbemente Míralo, qué comida de boca Qué buena Tiene más prisa lo que pensaba Espera, eso es tu le... De repente yo Ay, Dios Por otro lado pasé toda la noche provocándolo Mi ropa será en azul Pero sus bolas son las que están azules ahora Estás lindo Pastil, acabo de recordar Ya que estamos aquí Te guste Entra y probar algo de mi magia Esto se saca de contexto parte 2 Contexto 1 Y contexto 2 Me gustaría, sí Méteme la magia Méteme a expediarnos Muy bien, entonces Esto como pica febrero a mago ¿Verdad, no? Esto fue un poco lo que dijo Lo que dijo loca A su mujer, ¿no? Quieres probar mi magia Acabamos saliendo Y acabamos Ambos sabemos que pasaría la noche Aquí desde un inicio Por supuesto Hijo de perra Ambos sabemos que pasaría la noche Aquí desde un inicio Por supuesto Solo que es mucho más divertido Serlo de esta forma Ah, pero si ese beso Es una indicación De lo que vendrá Puede que me haya excedido Un poco esta noche Si es así Nos esperan una gran noche juntos Lamento el desorden Solo que no es Había un montón de dedos Por todo el hecho Ah, bueno Lo llaman lo más morro del sexo Lamento el desorden Solo que no encontró El tiempo a ordenar Hago muchos destrozos Cuando invito gente La puerta ¿Alguna referencia A otro personaje? Esta me recuerda A una bruja De todas las historias Este no lo hago Para poner en plan Referencias Salvo esto Está bastante bien La verdad Bueno, caja Bueno, sí No, sí Está tampoco Yo decía Bueno, salvo esto Está un poco ordenado No, no Está un poco Es poco todo tirado La puerta La puerta De sus espaldas Se cierran Con un fuerte ruido Pastil no responde Periwinkel se gira Para verlo Pastil está de espaldas Contra la puerta Mientras intenta desatar Torpemente su capa Buah, el momento Que lo ayudes, amigo Se le ha acabado Completando la paciencia Al parecer Pues me temo Que tengo No tengo más opción Que complacerlo No debería hacerte Esperar ni un segundo Más, ¿verdad? Tendré que relatar Porno gay otra vez Es ese tipo de frases Que uno no espera Que tiene que decir, ¿verdad? Tendré que volver A narrar porno gay Bien A ver, ¿quién se la comique Primero? Buah, ya tengo portadas No sé cuál usar Todos son excelentes Portadas Parece 20, el loco Tengo un huevo De portadas buenas No sé cuál usar de todas Ah, pero aún tengo Que ponerme algo más fácil Que de quitar Verás Verse así De bien tiene un precio Prometo que no te van a esperar Bien Pero un quile Otro beso en los labios Y lo lleva por la desordenada Sala de estar A la puerta de su habitación Capítulo 2 Fragancia conjurada Me tomó años Levantarme de la cama Esa mañana Después de todo No podía dejar de pensar Lo increíblemente adorable Que era Pastil Se fue de aquí Apenas de la cena Se despertó Diciendo que no podía llegar Tarde de trabajo Joder, ya sabéis Pues han tenido Han jugado Había dos aplausos Fuera de casa Era una pena La última ronda No había estado Una última ronda No había estado Oh, Dios Se me ocurren tantas frases Y todas suenan Horrible Y todas son muy mal Muchas incluso En una jarra Me dio un beso De despedida Aún así Es agradable sentirse Como amo de casa Por un momento Pero también Debería ponerme a trabajar Tengo un pedido Por cumplir No es así Pero digo que finalmente Se levanta la cama Y se prepara para el día El pedido en cuestión Era para una botica Cerca de aquí ¿Sabías? La magia Como la mía Es realmente de gran ayuda No se compara Con la magia curativa real Pero la atmósfera relajante Que crease maravillas En el estado de ánimo Este lote particular Está hecho para ayudar Con el insomnio Lo cual era irónico Considerando la tarde Que me quedé despierto Con Pasti Oh, hijo de perra No me distraí No debo extraerme ahora Necesito terminar Estas últimas botellas Primero que cierra los ojos Y saca su varita Ay, no, esta no Esta fue la que saqué a Pasti Esta, esta sí Con la punta Genera numerosas gotas Numerosas gotas Es como mi varita anoche Que caen una a una Dentro de una botella vacía Ese era Pasti Cada goteo de contenido De la botella aumenta Y luego la quinta gota Está completamente llena Perfecto Ah, es mucho más fácil Terminar con la mente despejada No puedo evitar Que una noche de refrescantes Sea la única forma De recuperar mi concentración Eso Tienes razón Para decir No, sí, sí No, pero la mente No pude haber terminado Una de estas anoches Y Pasti No hubiera sido Tan impaciente No, no No debo dejar Que mi mente Se desvíe del trabajo Ahora Primero en que lleno Las botellas restantes Enroscando las tapas A medida que avanza Listo Ahora mi casa Va a oler a lavanda Este es el mejor Que salga Antes de ser atormecido Por mi propia magia Oh, y puedo No puedo guardar O qué rico puedo guardar Pues voy a guardar acá Dígame a ver Que le pongo Para el día A ver O sea Dígame en plan En el comentario Que quieran poner Y ahí abajo En plan Ponele cuernos de demonio Y no sé Collar de Collar claro Collar oscuro De flores Flores azules Alas de hadas Lindos destellos Cola de gato Corazones ya lo usamos Así que como que no Alas de ángel Y alas de demonio Y de arriba Tenemos Es sencillito Pero lea su chiste Aletas claros Oscuros Cintas blancas Cintas azules Cabrona de flores Corona real Orejas de gato Diadema de conejo Alas de ángel Y cuernos de demonio Ya dejo que elijan ustedes Voy a dejarlo acá Quiero ser cortito El primer capítulo A ver si les gusta Recuerden dar like Que eso es súper súper importante Más que nada Para saber si les gusta Va a continuar más rápido A más like Más rápido Continúo así que Así que eso Recuerden dar like Suscríbanse Haciéndole stand Y nos veremos Hasta el siguiente video Se cuidan todos Bye Más que nada Quiero ver Más que nada Quiero ver Más que nada Madre Más que nada Más que nada Más que nada